I wanna be your illusion Bum Bum, yo quiero estar contigo Bum 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 Bum, tú quieres estar conmigo Bum 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 Bum, dale goza rica Bum 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 Bum, trae tu amiguita Bum Bum Bum, yo quiero estar contigo Bum Bum Bum, tú quieres estar conmigo Bum Bum Bum, dale goza rica Mami, 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 yo Mami, yo Mami, yo Mami, 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 yo Mami, yo Mami, yo Mami, yo Mami, yo